¡WAMPUNCHMAN! Para que sigamos trayendo los extras de cada uno de los volúmenes Ya que sinceramente hay historias geniales que dan mayor profundidad a lo que conocemos en el manga Pero bueno una vez dejado esto en claro, ahora si sin nada más por añadir, comencemos una vez Y el primer capítulo extra del volumen 1 está titulado 200 yenes Y ya veremos por qué De esta manera comenzamos la historia con la presentación de un Saitama de 12 años El cual está apenas ingresando a la secundaria Mencionando a los alumnos que este es el momento en el que tienen que pensar Qué es lo que quieren hacer y que desean conquistar en un futuro Ya que sus esfuerzos van a ser recompensados más adelante Aunque directamente observamos que Saitama ni se inmuta Y creo que está más cerca de quedarse dormido que de otra cosa Pero bueno antes de continuar con Saitama ahora se nos presenta a unos matones Los cuales como ya es clásico en el colegio están amenazando a unos tipos para quitarles dinero De esta manera antes de que algo pueda ocurrir observamos la aparición de un personaje misterioso Así es un chico llamado el ciclista sin nombre Y directamente como ya todos supondrán Este chico es el ciclista sin licencia El cual al igual de Saitama también está entrando apenas a secundaria Como recordaremos tanto el ciclista sin licencia como Saitama tienen la misma edad en el manga Es decir 25 años pero curiosamente el ciclista sin licencia desde su época infantil al parecer ya fungía como héroe En este momento enfrentando a unos matones Aunque tal cual como en la actualidad el ciclista sin licencia todavía no tiene la fuerza suficiente Para enfrentar a sus enemigos por lo que a pesar de salvar a esos alumnos Lastimosamente a él si lo apalearon Además de que se nos comenta que estos matones tienen la cualidad de rasgar el uniforme de sus víctimas Por lo que si al pobre ciclista sin licencia le empezó a ir mal desde niño Aunque observamos su increíble voluntad Ya que desde esta edad se enfrentaba cualquier amenaza con tal de salvar a las personas Sin duda el ciclista es todo un crack Pero bueno regresando con Saitama Observamos como algunos de sus compañeros están hablando sobre el incidente Y mencionan que nadie tendría que enfrentar a esos matones Ya que debido a que son de grados superiores pues abusan de los más novatos Además de que también mientras todo esto sucede Se nos muestra una noticia en la cual al parecer una misteriosa criatura ha aparecido Y a pesar de que los policías han intentado detenerla Al parecer esto simplemente no es posible Por lo que se nos comenta que incluso la ciudad Z ha solicitado una unidad especial del gobierno Para tratar de detener a la criatura Un detalle interesante a comentar en este punto Es que como recordaremos la asociación de héroes se creó cuando Saitama salvó a aquel niño Por lo que en este momento todavía no existía ninguna asociación de héroes Y directamente la policía o el gobierno son los que tenían que enfrentar este tipo de amenazas Ya que justamente en este momento también se nos comienza a relatar Que al parecer poco a poco en las ciudades empezaron a aparecer estas criaturas Mencionando que los últimos 10 años la frecuencia de apariciones ha ido aumentando poco a poco Por lo que las mismas noticias se preguntan Cómo es que se va a enfrentar esta amenaza en un futuro Ya que si la aparición de criaturas sigue a este ritmo Obviamente podría ser una amenaza demasiado grande De esta forma se menciona que las personas dicen que por qué no le disparan O acaban con estas criaturas fácilmente los policías Pero al parecer se nos dice que ellos no tienen la capacidad para acabar con este tipo de criaturas Por lo que sin duda el conflicto en las ciudades comienza a incrementarse Ya que los ciudadanos dicen que los policías están para eso Y tienen que arriesgar sus vidas si es necesario Con el fin de mantener el orden y la seguridad De esta manera se nos explica que al parecer una medida que va a tomar el gobierno Ante tales apariciones es reclutar y entrenar a personal especializado que va a aliviar con ellos Para que de esta manera este grupo especializado esté prevenido para aparecer en cualquier momento Debido a que estas criaturas simplemente atacan en cualquier lugar sin previo aviso Por lo que la capacidad de reacción del nuevo grupo tendrá que ser vital para defender a la ciudad Y bueno una situación interesante es que mientras escuchamos todas estas noticias Vemos a Saitama con una playera de Mob Psycho 1 millón Así es la clara referencia a su futuro hijo Y honestamente ahora que podemos ver a Saitama de niño la verdad es que se parecen demasiado Pero bueno una vez planteado toda esta situación Ahora si regresamos con Saitama el cual al parecer lamentablemente no hizo la tarea Ya que se le olvidó Por lo que su maestro comienza a regañarlo diciendo que al retrasarse con una tarea Va a ser imposible para el que pueda recuperarse y ponerse a la par de los demás Ya que mientras sus compañeros avanzan con la tarea del siguiente día Saitama estará haciendo la del día anterior Por lo que está prácticamente perdido A lo que Saitama comienza a pensar que no tendría que ser un gran problema Ya que simplemente puede hacer las dos tareas en un solo día y así ponerse a la par Pero obviamente el maestro está totalmente furioso Y honestamente creo que tiene algo en contra de Saitama Por lo que a final de cuentas al ver que Saitama está un poco retador Ante él decide llamarlo después a la sala de profesores para hablar con él Diciendo que le va a enseñar que es un bueno para nada De esta manera observamos como todos sus compañeros compadecen a Saitama Ya que dice que en sus primeros días ya se hizo enemigo de un profesor Por lo que sin duda alguna sus días en secundaria no están comenzando nada bien Y claramente se pueden poner peor Ya que justamente cuando Saitama se dirigía con su profesor Lamentablemente para él se encuentra con aquellos matones Los cuales se presentan como la especie de pandilla rasga uniformes Ya que si esto es lo que le hacen a sus víctimas Además de que rápidamente le piden su dinero a Saitama si es que no quiere ser atacado por ellos Algo que Saitama bastante serio dice que no tiene dinero Además de tomar una postura bastante retadora frente a los matones Y decir que ellos tan solo son superiores con mala actitud Por lo que no van a obtener nada de un bueno para nada como él Y honestamente en este momento la pose de Saitama si me recordó al Saitama actual Aunque lamentablemente como sabemos en este punto Saitama no tenía el poder de ahora Por lo que es fácilmente apaleado por los matones Además de que le rasgan su uniforme y le quitan su dinero Los cuales eran 200 yenes Así es el nombre del episodio Por lo que directamente el día de Saitama ha sido completamente terrible Pero bueno mientras los matones se burlaban de Saitama Vemos la aparición una vez más de la criatura de la que estaban hablando en las noticias La cual taclea directamente a uno de los matones Diciendo que quiere sus monedas y tienen que dárselas ahora Por lo que los matones no tienen otra opción más que hacerlo De esta manera observamos como la criatura simplemente se aleja del lugar A lo que uno de los matones diste que como se supone que va a pagar el almuerzo de sus hermanitos La verdad es que esto me llama la atención ya que a mi parecer Justamente esta es la frase que motiva a Saitama El hecho de que se da cuenta que aquel matón estaba buscando dinero para darle algo de comer a sus hermanos Y observamos como este a pesar de la paliza que le habían dado Decide levantarse y comenzar a seguir a la extraña criatura Independientemente de que Saitama menciona que quiere recuperar sus monedas A mi parecer fue su instinto de héroe lo que despertó en este momento Y fue sencillamente genial De esta forma observamos como Saitama comienza a pensar que todo esto es una estupidez Ya que en primera instancia olvidó su tarea luego lo golpearon unos abusivos y por último perdió su dinero De esta manera se nos narra la historia de como Saitama fue siguiendo a la criatura por mucho tiempo Hasta que de repente esta simplemente se giró y lo golpeó directamente Por lo que Saitama quedó inconsciente por una hora y bastante mal herido De esta forma se nos explica que la primera idea que surgió en Saitama Es que tenía que haber ido con su maestro tal y como se lo había dicho Pero antes de ver que es lo que sucedió en este punto observamos que se nos aclara Que la policía y los militares trabajaron unidos para así derrotar a esta criatura Y la verdad es que se me hizo muy interesante la perspectiva del mundo de One Punch Man Al principio cuando apenas estaban apareciendo los monstruos Ya que no tenían ningún medio para enfrentarlos Siendo la policía y los militares los encargados de enfrentarlos Y obviamente teniendo muchas dificultades para hacerlo Es de esta manera que poco a poco van surgiendo los héroes en un futuro Ya que a pesar de que la asociación se va a crear mucho más adelante Sabemos que muchos héroes ya estaban en activo incluso antes de la asociación La asociación lo único que hizo fue unificar a todos esos héroes que ya existían Pero bueno regresando con Saitama Este finalmente acude con su maestro El cual en lugar de preocuparse por su alumno Ya que estaba muy mal herido y con el uniforme destruido Comienza a regañar a Saitama Y decirle por qué no fue a encontrarse con él cuando él se lo pidió A lo que Saitama trata de justificarse diciendo que no entendió bien la instrucción Y no sabía que tenía que ir directamente a encontrarse con él Por otro lado también el maestro lo regaña por el estado de su uniforme A lo que Saitama le dice que fueron sus superiores Además de que también le quitaron el dinero 200 yenes para ser exactos Pero el maestro simplemente no le cree nada Así es deberían de darle un premio al maestro del año a este tipo Pero bueno básicamente con eso se termina Uno de los días más terribles en la vida de Saitama En el cual todo le salió pésimo Su maestro lo regañó Los matones le rompieron su uniforme Y un monstruo se quedó con su dinero y lo golpeó también Por lo que sin duda alguna Saitama quedó completamente decepcionado Diciendo que quizás no estaba hecho para vivir en esta sociedad Ya que no tenía ni la más remota idea de cómo vivir en ese mundo Debido a que todo lo que hacía era perder Preguntándose si sería capaz de vivir su vida apropiadamente De esta manera ahora tenemos una especie de salto en el tiempo Encontrándonos a Saitama con un niño El cual al parecer tiene la misma incertidumbre que tenía Saitama Es decir él será capaz de vivir en este mundo lleno de criaturas misteriosas A lo que Saitama justamente le dice al niño que él tenía las mismas preguntas Explicándole que la vida no se ha hecho más fácil A pesar de la fuerza de Saitama Él sigue enfrentando todo tipo de problemas Pero aún así a final de cuentas lo que tiene que hacer es seguir adelante De esta forma vemos cómo aparece una criatura inmensa El cual es una especie de muñeco de nieve frente a Saitama A lo que el niño se pregunta si Saitama realmente podrá derrotarlo Pero Saitama no se preocupa por esto Ya que dice que estará bien Lamentablemente hay algo que sí le va a causar grandes problemas Ya que Saitama dice que se olvidó de sacar la basura Y justamente ese día pasaba el camión Por lo que en este momento sí vemos cómo Saitama sintió el verdadero terror Pero bueno básicamente con esto terminamos el primer extra del volumen 1 Una historia bastante interesante para sentar las bases del pasado de Saitama Además de también relatar hechos importantes del pasado del mundo de One Punch Man Pero bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios Y recuerden apoyar mucho el video para que la próxima semana Tengamos los extras del segundo volumen Y ahora sí antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a John Charlie Cisnenos Beat Nameless1 Alan Pérez Benja López Alcojo Gamer Cian Gerotti Junito Furcal Ernesto Albornoz Rain505 Alfred Sam Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Y ahora sí sin nada más por añadir